saludos muchachos ando por aquí por vinimos a chicago vamos a michigan ahora vamos a estar cinco días de vacaciones por aquí recibiendo el año 2023 como podrán ver de esto se trata el vídeo un vídeo corto no es nada del otro mundo simplemente quiero hablarles un poco aprovechando que alquilamos una mitsubishi vamos a ver alquilamos en la aplicación de turo una mitsubishi eclipse cross y la quería alquilar justamente por esto y es de lo que le quiero hablar del sistema s wc super al wheel control entonces muchos muchos ya sabrán que es y otros no yo simplemente quiero dejarlo aquí en un vídeo en mi canal para que los que no saben entonces sepan a través de mi forma de explicar las cosas que es y de una vez hablarles del carro que hasta ahora me ha gustado bastante ya lo he rodado unas 300 millas creo muy cómodo bueno responde bien para hacer algo el drive y tener un motor 2.4 no es turbo pero responde muy bien el carro es muy cómodo es bastante completo aunque le faltan algunas cositas que por ejemplo si la comparo con el toyota corolla cross que yo tengo a pesar de que el cross es más barato y es en teoría menos carro es un poquito más tecnológico por decirlo así de todas maneras de verdad que la recomiendo mitsubishi eclipse cross esta nueva tiene ocho mil millas apenas es dos mil veintidós supongo asumo entonces bueno ya les voy a hablar un poco sobre lo que es el sistema s a w c ah 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 fíjense quiero corregir una información que les acabo de dar y es que el motor no es 2.4 no es el motor viejo es un motor nuevo 1.5 turbo por razón venía respondiendo bien y yo decía bueno es por el motor que es el 2.4 grande entonces estoy abriendo para echarle líquido para limpiar el vidrio recuerden que aquí hace mucho frío aquí hay temperaturas bajo cero donde el agua se congela y tiene que ser un líquido especial para que no se congele y aparte ayude a limpiar el hielo cuando se le acumula aquí en el vidrio entonces fíjense es un motor aquí te lo dice 1.5 litros no dice que es turbo pero obviamente 1.5 me pareció pequeño y cuando vengo para acá miren lo que está aquí atrás un turbillo recuerden que esto se está haciendo cada vez más común en los carros un motor más pequeño pero con turbo entonces rinde lo mismo en potencia consume menos gasolina y es más pequeño tienes el mismo rendimiento incluso en algunos carros mejor rendimiento con menos consumo de gasolina me gusta bastante aparte les da uno la oportunidad el chance de aumentar más fácil los caballos ya tú puedes cambiar un intercooler puedes cambiar las mangueras puedes aumentar un poquito la presión al turbo si es si es manual que lo dudo debe ser electrónico todo eso entonces ya saben el motor es 1.5 turbo entonces es un motor ya nuevo que está sacando la mizubishi porque mi hermana casualmente tuvo una una outlander que es el mismo carro básicamente y era 2.4 no era turbo entonces ahora parece que están viniendo con este el 1.5 turbo vamos a ver si se ve debería de tener ahí está el intercooler es ese que está allá abajo alrededor está más atrás ok vamos a empezar entonces con el tema principal del vídeo y es sobre el sistema super all wheel control el s wc de mizubishi y primero que nada quiero empezar con un dato muy importante y es que este sistema en realidad ya se viene usando hace tiempo en o se estrenó en el mizubishi lancer evolución 10 en ese carro y de hecho es una tecnología que viene del rally o sea ellos fueron perfeccionando su w de su sistema anterior a w de querer que usa la mayoría lo fueron perfeccionando y obviamente esto es un sistema de hecho lo dice la letra se hace referencia a ese tema y es que es un sistema más electrónico por eso por eso es el super all wheel control o sea un super control del 4x4 a nivel a través de la electrónica obviamente entonces quiero dejar claro que es un sistema que ya se había ya mizubishi lo venía usando en el mizubishi evolución 10 y en los rallies recuerden que el mundo de los rallies lo usan mucho las marcas para para probar sus nuevas tecnologías ver cómo funcionan corregirlas mejorarlas hasta que ya saben que está funcionando qué es lo que ellos quieren y ahí es que lo sacan al mercado o sea ya al público por decirlo así entonces primero que nada quiero empezar con lo básico vamos a voltear la cámara ok y cuando digo lo básico me refiero a que a nivel de botones lo único que tiene este carro relacionado con el super all wheel control all wheel control es este botón que está aquí y lo único lo único que hace ese botón simplemente es escoger el tipo miren el tipo de atracción que queremos o necesitamos yo lo voy a ir presionando verdad voy es no que es nieve grave normal ya saben es no que es nieve grave el que es como tierra suelta a tierra puede caminos de tierra y normal que es como un modo automático él se va el normal es un modo automático donde normalmente siempre lo tienes así y ahí el sistema super all wheel control lo que hace es que la mayor parte del tiempo te activa solamente la atracción delantera y eso ayuda mucho con el consumo de gasolina voy a salir un momento del carro para hacerle seguir continuándoles el vídeo desde afuera entonces ya saben todos los mizubishi que tengan ese botón es porque son tienen el sistema super all wheel control y lo único que vas a hacer con ese botón es escoger el tipo de tracción que tú creas que necesitas verdad si no está ni en nieve ni en tierra simplemente lo dejas de modo normal en algunos modelos he visto que en vez de decir normal dice automático auto puede ser porque esté el menú en inglés no sé pero es lo mismo entonces ya saben para eso es ese botón ya vieron al lado de la palanca de cambios ese es eso es eso es eso siempre lo pueden usar o en el modo dry o en el modo o en el modo secuencial ven ahí dice que está en primera si lo pasas a dry es más automático ok entonces entonces para dejarlos claro vuelvo y repito el botón solamente es para escoger el tipo de atracción que tú crees que necesitas donde estés por eso que estos carros de hecho recuerden que estoy aquí en chicago estos carros es como el subaru de hecho fíjense que es gracioso voy a voltear acá y aquí al frente miren que tienen un subaru ven y una hyundai parece tucson o santa fe no estoy seguro porque porque todos estos carros son carros de la categoría sub y la mayoría por lo menos en estos estados del norte en eeuu son a doble vez de a all will control o sea son con un tipo de 4x4 pero más electrónico y ya les voy a hablar de eso en el caso de la misubishi que tiene el sistema s wc no de c entonces vamos para allá estoy medio metido aquí abajo para que vean que tiene un diferencial bastante común sin embargo yo no sé si ven se lo voy a marcar ahí delante antes de llegar al diferencial tiene como otra pieza grande yo después se la marco para que vean a qué me refiero los tripones y ahí está el diferencial trasero donde tiene una parte muy electrónica y que es una de las que seco se encarga de controlar la atracción esa pieza que les intenté enseñar ahí a la parte de atrás del diferencial trasero que está delante eso es básicamente un acople electrónico que es una de las piezas más importantes en este sistema y lo que hace básicamente es o cortar completamente la atracción trasera o dejar un 50 50 o una diferencia un 30 hace un 30 70 un 60 40 así eso es lo que hace esa pieza y la tiene al delantero también entonces por eso hay más control de tracción porque la computadora puede decidir incluso en qué momento dejar de tener tracción adelante o atrás dependiendo de lo que necesite dependiendo de cómo se esté comportando el carro en qué terreno y todo eso es un sistema súper súper electrónico pero súper súper eficiente porque ya está probado requete probado vuelvo y repito es un sistema que viene del rally y eso es 100 por ciento efectivo por lo menos para carros que rápido por decirlo así entonces esa pieza yo se la voy a señalar ahorita y es eso es básicamente un un control electrónico del diferencial trasero y adelante también lo tiene es que es donde él hace el corte de potencia o incluso 100% de tracción así que ya saben entonces vamos al grano porque en realidad esto es un sistema esto es un sistema en realidad bastante básico bastante básico aunque parezca muy avanzado muy futurista en realidad no lo es por lo menos no para misubishi que ya tiene tiempo usando en sus carros qué hace esto básicamente y por eso es súper control porque porque no es el sistema normal electrónico antes o el que todavía se usa en muchas marcas que simplemente como decir el control crowd de la toyota o un sistema muy parecido que usa la nueva jimmy verdad que lo que hace es usar el sistema de abs para decidir qué rueda tiene tracción y qué rueda no es decir tú estás en una cuneta y tienes una rueda en el aire en un carro normal 4w de toda la fuerza se te va para esa rueda y te quedas ahí así sea 4x4 si esa rueda está en el aire las demás no van a girar toda la fuerza se va en la que está en el aire porque no tiene tracción que hace el sistema electrónico normal bueno a través del freno te frena esa rueda y automáticamente a través del diferencial te manda la fuerza hacia la rueda que está apoyada y eso te ayuda pero qué pasa con este sistema que este sistema es como viene de las carreras es un sistema que aparte que usa el sistema de abs usa el sistema de control de tracción verdad y usa el sistema de dirección o sea la computadora también usa cómo se dice la información verdad del de la dirección o sea en qué dirección están las ruedas delanteras en qué velocidad está la transmisión todos los datos electrónicos relacionados con el tren motriz y el control de tracción en la dirección todos esos datos la computadora los usa para de una forma más eficiente definir qué ruedas porque lo puede hacer incluso independiente por cada rueda o sea tú puedes te puedes poner a girar ruedas incluso del mismo eje en diferentes velocidades me entiendes tú vas agarrando una curva y si de repente la rueda interna si la curva es a la derecha la rueda de la derecha pierde tracción ella deja de mandar tracción a esa rueda para darle más tracción a la rueda que tiene mayor control eso basado en datos de la dirección porque porque dependiendo del cruce que tú tengas el volante es la atracción que te va a dar para evitar que el carro se cole si me entienden hasta ahí entonces es un sistema muy bueno no es un sistema de 4x4 off road como el que nosotros estamos acostumbrados a hacer recuerden que un sistema más que viene de rally así que es un sistema más para carros compactos pequeños para carros que van a estar en caminos húmedos de nieve de tierra ese tipo de cosas y carros que pueden ir a mayor velocidad con mayor control de tracción ya queda de parte de cada quien si quiere usar algún vehículo de esto para hacer algún tipo de paseo que si se puede hacer 100% tú modificas un poco las ruedas la altura y tienes tremendo vehículo por lo menos para hacer un tipo de overlandes si me entiendes entonces ya saben ya lo que es básicamente el súper arco y el control no es nada más y nada menos que un sistema súper más electrónico que aprovecha mayor le da mayor provecho a los sistemas a los sensores del vehículo para tener un mejor y más eficiente sistema de tracción en las cuatro ruedas lástima que no la pude probar yo la quería probar en la nieve pero no no hubo mucha nieve este fin de año aquí en chicago entonces bueno es básicamente el vídeo que yo les quería hacer relacionado con la misubishi eclipse cross y su sistema de super all-wheel control así que espero les haya gustado el vídeo cualquier duda me lo pueden dejar aquí en los comentarios y pendiente quiero desearles a todos un feliz año 2023 mucha salud para todos nos vemos y vamos a seguir haciendo más vídeos de este tipo que me gusta bastante porque así aprendo yo aprenden ustedes ustedes me enseñan a mí porque yo no lo sé todo pero me gusta aprender de los vehículos en general esta es una de mis marcas favoritas y su bici aparte de toyota subaru me gusta bastante entonces bueno voy a tratar de seguir haciendo vídeos más como éste que sé que son vídeos de un interés más común así que ya saben muchachos feliz año gracias a todos recuerden suscribirse al canal recuerden dejar un like así no vean completo el vídeo ayúdenme para que el canal siga creciendo que lo está haciendo muy bien y es gracias a ustedes sin más nada que decirle espero les guste el vídeo cualquier duda detalle sugerencia crítica lo que sea me lo pueden dejar aquí que yo siempre respondo todos los mensajes por lo menos trato de hacerlo saludo gracias